¡La Bola de Winnipeg Coche! ¡Vamos, tres! ¡La Bola de Winnipeg Coche! ¡La Bola de Winnipeg Coche! ¡Estamos en el pueblo, cantando en el desazón! ¡Estamos en el pueblo, yo! ¡Cuando llevo en el de Colón! ¡Cuando llevo en el de Colón! ¡Cantando en el suelo! ¡Gracemos todos, se dice! ¡Oise! ¡Reencántense! ¡Con honor acá famosa! ¡La Bola de Winnipeg Coche! ¡Alla por la rumorosa! ¡La Bola de Winnipeg Coche! ¡Alla por la rumorosa! ¡Gracias! ¡Alla por la rumorosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!